hola chicas en esta ocasión nos vamos a maquillar para ir a la iglesia yo he incluido en mi rutina de cuidado de la piel esta que es una baba de caracol y la verdad es que me súper encanta desde que yo la ordené la he utilizado ha funcionado muy bien con mi piel como saben cada mes cuando pues nos llega la visita de andrés verdad ya ustedes saben a mí me suele salir así como algunos brotes y apenas no tiene mucho me salió este que estaba hecho un volcán parecía el popocatépetl pero estos productos los utilizo todos los días y me ayudan un montón incluso esta cremita también y como pueden ver pues el granito ya se me secó solo me quedó esa marquita pero aplicándome estas cremitas estoy segura de que esa marquita se va a desaparecer también voy a estar aplicando unas gotitas de este serum de ácido y alurónico verdad estos los compré en una tiendita local chicas pero también los estoy utilizando viene un paquetito de tres viene el ácido y alurónico viene vitamina c y también viene lo que 100 viene siendo retinol vienen tres productos también está muy bueno me lo aplico verdad y me han ayudado mucho estos productos chicas de verdad por ahí después les voy a poner una fotito de estos tres productos por si alguna de ustedes los quiere comprar y tratar voy a estar aplicando mi primer chicas acuérdense que el primer súper importante para nuestra piel principalmente pues para rellenar lo que viene siendo los poritos y hacer como la disminución verdad de poros abiertos porque pues obviamente nuestros poros nunca 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 se nos van a tapar por completamente porque pues a través de los poros nuestra piel respira verdad entonces el primer es solamente como para ayudarlos a que se emparejen y nuestra base de maquillaje se nos vea mucho más finita mucho más bonita nuestra piel y ahora sí vamos a comenzar con el médico o sea con el maquillaje me voy a poner un poquito de corrector en esta parte de el párpado y con una brochita lo voy a difuminar para quitar eso oscuro que se ve en mi párpado y que se vea pues el tonito más parejo el tono de mi piel se logre ver un poquito más parejo ahora voy a estar sellando lo que viene siendo el corrector con esta sombrita color nude esta paleta es de la marca de pharmacy con este lapicito solamente rellene un poquitito mis cejitas por lo general para ir a la iglesia siempre me gusta ir con un maquillaje muy naturalito así que voy a usar este color cafecito para aplicarlo en esta parte de la cuenca y difuminarlo así como para brisas y este mismo pues le doy profundidad entonces voy a aplicar este y después solamente voy a aplicar otra sombrita nada más vamos a usar dos sombritas ahora voy a estar aplicando esta sombrita es una sombrita satinada muy bonita y solamente la voy a estar aplicando en esta partecita de aquí y la vamos a pasar a difuminar muy muy bien y ahora vamos a enchinar nuestra pestañita para aplicarnos nuestro rímel en esta ocasión para mis pestañas voy a usar estos dos rímel de la marca de prosa este que me va a ayudar pues a alargarlas y este también las va a ayudar a alargar y a dar máximo volumen así que las voy a aplicar oh my god chicas vean que hermosas me quedan las pestañas con esos rímeles los amo antes de este vídeo hay un videíto más abajito por si ustedes quieren ordenar estos rímeles vienen 5 por sólo 19.95 vayan al vídeo más abajo y ahí los pueden ordenar ok me estuve aplicando esta base de fit me de maybelline creo que así se dice i'm sorry si no lo pronuncio bien este es en el tono 228 me encantan estas bases chicas antes yo no usaba bases de farmacia porque pues no sé me dejaban muy fea la piel pero desde que llevo un cuidado de la piel y una rutina no hombre ahora las bases de farmacia me están encantando porque pues la piel se ve súper bonita vean qué bella se mira la piel miren aquí ya se tapó la manchita del granito que tenía yo vean qué hermosa se ve la piel oh my god esto me encanta me encanta voy a estar sellando mi base con este polvito que es de la marca beauty dragon y la verdad es que este polvito me ha encantado me ha fascinado deja la piel muy bonita incluso uno suda y el maquillaje está en su lugar por todo todo el día bueno me voy a sellar bien lo que viene siendo la zona T qué bonito vean cómo bonito como queda un glow oh my god me encanta y en esta ocasión solo me voy a aplicar blush no me voy a hacer contour muy poquito porque este es súper pigmentado vean qué bonito hacemos la boquita de fish wow qué bonito me encanta solo que hay que tener cuidado porque eso sí pigmentan un montón un poquito en la naricita y listo voy a aplicar este iluminador de la marca de Too Faced miren qué bonito ilumina wow se ve súper bello lo voy a estar poniendo en estas partes altas de mi pómulo en mi nariz y en el arco de cupido para los labios voy a utilizar este splash y le voy a poner encima un gloss y le voy a poner este gloss me voy a poner estas arracadas de nice en vela ya saben que pues no pueden faltar nuestros aretitos miren qué bonitas se ven y también me voy a estar poniendo mi rosario voy a usar este rosario estos rosarios para mí son bien especiales porque son de nice en vela y aparte de eso pues me encantan cómo se ven se ven súper bonitos miren este es de la Virgen de Guadalupe y la crucecita tiene diamantitos de diamonais está bien bonito así que creo que se va a ir así bueno me voy a ir así mi peinado no sé tal vez me voy así o me haga otro ahorita en las pestañitas de abajo no me puse nada ni en la línea del agua solamente así sencillito y este es como un maquillaje que yo me hago para ir a la iglesia bien natural bien sencillito pero pues nos hace ver también bien bonitas así que espero que les haya gustado cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye bendiciones y nos vemos en las pestañas